Señores, estamos de vuelta. Estamos todavía con el jet lag, pero otro día más de joseo. Tardamos una hora en llegar aquí. ¿Dónde es Caguas, dijiste? Vinimos a un set de vídeo musical. Tenemos que ver ahí a Jesús, que nos quedamos a media de la disquera de Bad Bunny, de Rimas. Ahí, estamos ahí joseando para que nos ayude con la merch y un par de cositas más. A ver, Jesús, me hiciste venir hasta calle y más vale que tengas el cheque firmado y ahí, ¿sabes? Nos vamos, pero que sí, y vamos. No, está lleno, está lleno. Hay mucha gente buena. ¿Tú sabes quién es Jesús? Sí, Jesús estaba aquí ahora, pero creo que salió. Pero sí, está aquí el que quería verte. ¿De quién es el vídeo hoy? Salen siete artistas. ¿Siguiente? Mickey Buja, de Jotardiel, de La Rose, Corina Smith, Corina Smith y Jean Blanc. Nos salió medio Puerto Rico ahí. Esto es un junte duro. Mira, el Sigi, el Sigi, el duro. Bro, es que es un tema tuyo, es un tema tuyo. Esto es MJ10, un artista que estamos grabando ahora. Recuerden este nombre, Sigi. La próxima generación de la industria lo va a llevar a este hombre. Amén. Usted te quiere coreanos, qué bueno que estés en Puerto Rico, bienvenido. Usted es tu isla, tu isla y tu gente. ¿Cuánto tiempo? Seis años por ahí, que no te veo. Sí, hace seis años. 2 rimis, son dos versiones coreanos. Pero no, el junte está duro. Hoy que sale gente dura. Jodoski, brother, ¿todo bien? Está, bro. Hoy es duro. El último tema ese está duro, el de que es un reggaetón como que bellaqueo. ¿Cómo sigue? Qué bueno que estés aquí, coreano. No, Sigi, me alegro de verte, cabrón. Y yo también un montón. Ahí le debo un hoodie, porque en Miami una vez me prestó su hoodie y no se lo pude devolver. Me acuerdo todavía. Gracias. La mitad va hasta el coreano el mejor. Yo te iba a escribir y eso, pero cosas de Dios que no lo encontramos hoy. Te tienes que dar un par de tips que estamos nosotros preparando un proyecto, un movimiento que se llama Cartel de Corea. ¿Sabes? Yo escuché el Cartel de Corea. Estamos grabando vlog, estamos de vuelta, pero no tenemos música. Entonces ahora vamos a producir un álbum. Así que me tienes que ayudar ahí con un par de cositas ahí. Sí, en serio. El productor Sigi va a ayudar, va a estar ayudando para álbum de Cartel de Corea. Ya no hay más que hablar. El Cartel de Corea yo voy a estar presente hoy y hoy con los míos. No se jodió, se jodió. Sigi ahí, rompiste. Graba ahí mucho b-roll ahí para que vean cómo es un ser musical. Mira a Jesús. Te tardaste con cojones. Jesús, pero esto está lejos. Yo conozco a Jesús. Yo he entrado con él. Él es el que edita todos mis vídeos, lleva a todas mis redes, sube todo, la playlist, lo lleva a él. Yo hablo siempre con él. Yo hablo siempre con él. Cualquier cosa, tú siempre tírale, él se haga playlist, tú tírale a él. Sí, no es la hora. No somos family. Pero nada, tenemos un par de proyectos duros. Ahora nosotros estamos empezando a verle cómo es. Eso es que es el de Corea te escucha, cabrón. O sea, que llevamos un tiempo planeando. Y puede sacar canciones. No, eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Claro, claro. Esa es la idea. Y nosotros hacerle el marketing. La cosa es, yo no voy a salir ahí cantando ni nada. Yo estoy detrás. Sí, sí, presentándolo. Sí, sí, presentándolo y eso. Pero nada, en verdad, una colaboración con sí, que sí nos ayude ahí a producir ahí el Claro. Desde los inicios estamos, somos panas. Hay muchas cosas que la gente no sabe que pasan detrás de cámara y las conexiones que hay. Detrás de cámara hay muy buenas relaciones, amistades reales. Y está duro todos los proyectos que estás haciendo ahí con los chamaquitos nuevos. El artista tuyo ese cabrón está rompiendo. Sí, yo me acuerdo que tú la podías hacer en Clovet, ¿te acuerdas? Cuando la casaqué sola. La trabajamos por tu plataforma. Una que tenía single y ahora con Isaac, que Isaac está pegadísimo también y el chamaco. Sí. Hicieron ese palo y ahora ahí estamos en el remix. Isaac está sacando temas duros, el cabrón, la pega todo también. Un flow, trap. Hacemos tu subcana, ¿para qué tienes para el cartel de Corea? Para el cartel de Corea, ya, 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 ya tenemos, ya vamos a dar un proyecto, ya, consigue. El Jesús. ¿Dónde se fue el Jesús? Estamos aquí en el joseo, señores. Me voy single y por la cara vamos a sacar el álbum de Cartel de Corea con los verdaderos talentos. Jodosky, este es un duro, este es un duro también el Jodosky. Jodosky, uno de los compositores más valiosos ahora mismo en la industria de los nuevos Jodosky y cantante. Y desde que lo vi contigo digo, ah, ya, ya. ¿Pero es porque yo con X2 en la de Ñengo? No, en serio, en serio. Sí. El tema este, el de, el de... Mi paip. Eso es una bomba. No, para el cartel de Corea también, ¿sabes? Señores, y la persona importante, el de la disquera. Tengo que hablar con él para que nos ayude con el cartel de Corea. Ahora como que el problema se está haciendo un poquito más complicado, ¿sabes? Ah. Uhay. Uh. Oh. C***o. Esto es como que un Alan B. Miren, miren. THE 1% Old SANTY LAS BABA, SANTY LIMPIATE LAS BABA, SANTY Kikeamos Corea Gracias, gracias, gracias Ahora viene con el cartel De Corea, el cartel de Corea, esto es un nuevo proyecto Esto es la nueva cara de la música de Puerto Rico El duro de la nueva Esta duro este tema, esta duro, esto es como que un flow a la envía Si, esta duro Como la abuela que se está metiendo ahora Si la nena la deja hasta allá La nada más dura ahora mismo para mí que está por ahí De Yardelli de la road, señores Y Jesús, donde está este cabrón, loco ¿Foto? Ah, dale, dale, dale Una, dos, tres Ya estamos haciendo un álbum de La trayectoria de sigue instantáneo Ah, vale, dale, uff, que voy a acabar ciego estando aquí ¿Qué? Te puedes poner ahí Ah, no, no es eso No es eso, me estaba dejando ciego Hola Gracias, gracias Digo Jesús ¿Dónde está? No, no, ahí, en el WhatsApp Ah, Jesús Buscando a Jesús, buscando a Jesús Ese Jesús, ese Jesús Es que todos se parecen ustedes, los latinos se parecen Yayo, Jesús Ah, mira el Yang Block, mira el Yang Block ¿Tú sabías que yo también soy chino? ¿En serio? Sí ¿Cómo que sí? Coreano, coreano Coreano Pero, pero, pero... El Yang Block Saluda a los 80 millones de coreanos ahí Que viva los fanáticos, que viva todo el mundo Que viva todo el mundo El coreano, papi ¿Tú vas a estar en el remix aquí? Sí Sí, nosotros salimos Que duro No, no, hay que documentar eso Aprovechamos, vamos a sacar buen contenido hoy Y nos vamos Hay que comer de muso para decir dos o tres cosas que den gracias Quiero hacer una cosa contigo ahí Escuchar música contigo y tal Reaccionar juntos Estoy de vuelta con los contenidos Y llevo seis años sin subir Vlog Y estoy de vuelta en Puerto Rico En esos seis años ha pasado muchas cosas Y una de las cosas que salió Esta super mega estrella, señores Yang Block ¿Cómo activo el Yang Block, viste? Brother, que duro que te conozco Loco, loco Que yo te había dicho que quería conocer a Yang Block Y ese mira que ese Y lo conocí hoy así random Son cosas de Dios Amén Amén, 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 amén El Yang Block El Yang Block Ustedes saben Venimos con música Con gracias Ya yo el tema ese con CRIMJ Cómo cojones sacaste ese coro Eso quedó duro Mira, yo te voy a hablar claro Yo llegué, tú sabes Bien desorientado para allá Para el estudio ¿Lo grabaste en Chile o...? No, eso yo lo grababa aquí en PR Porque el DMJ se había tirado un campamento para acá Nosotros nos fuimos Y llegábamos para allá Una mansión bien cabrona Pum Corriaje bien cabrono Y yo papi, no puedo defraudar Yo dije a mi... Tú no vas a defraudar Tenía que romper en verdad Zumba ese coro ahí No sé Eso salió y se pegó No Pero es la melodía Loco ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acelera Tengo la voz medio jodido A mi me dio una bolsa en el estómago Y a mi se me jodió No, no, no Concu, concu La salud lo más importante Sí, a mi se me jodió la voz Y tú sabes... Tienes que darle al crofi Para la salud Desde ahora Yo estoy en el gimnasio Llevo 6 meses ya Ah, qué duro Ah, sí, pero te veo más flaco así Te veo mejor Con músculo y todo Mira, mira, mira Estamos fuertecitos Estamos fuertecitos No, qué duro Yang, loco Un placer Un placer, loco Yo estoy dispuesto para eso Para trabajar, ¿oíste? Lo que pasa es que la cámara Maté un poquito del dios No, ¿por qué? ¿Por qué no? Eso lo editamos bien Para que salga bonito Ya, ya Te ponemos un filtro ahí De maquillaje y eso Yo sé, yo sé Te le maté los códigos ahí Justo y pa Yang, loco Pues estamos tíos Tú conoces a mi país, ¿verdad? Sí, esa es la cosa Que te iba a decir Que él me había enseñado Música tuya Desde que tú eras Desde que yo salí Sí, yo decía Pero este chamaquito Es un duro Y después me di cuenta que era Es la sangre Y dicen Ah, que esto es por el país, papi Yo conozco como un montón de chamaquito Que dice Que va No tiene nada que ver Sí, sí Yo conozco un montón de chamaquito Que le invierten Mira y mira y mira Y va para el tu lado, ¿me entiendes? No, él es orgánico, orgánico Es como cartel de Corea también Creo que estamos ahí con un proyecto Que se llama Cartel de Corea ¿Recuerda ese nombre, brother? Ya, ya, ya Cartel de Corea No, hombre Sí, papi Pues estás pendiente, ¿viste? Música de él es como que música que lo tienes que escuchar bien Porque es arte Siempre que yo hago música tengo que sentirla aquí Siempre Si yo estoy haciendo algo y no me gusta Lo estoy haciendo por hacerlo, no puedo Tengo que parar y después irme en la musa Si no siento que lo estoy haciendo por el corazón No vale la pena, ¿me entiendes? Y ahora vas a salir ahí con algo, con un álbum Salimos con un EP ya, a la calle Hace como un mes por ahí Yo reaccioné a un tema A Basile, ¿verdad? Sí Y... y... Ah, ese es el EP que lo tengo ahí también en lista Nada, nada, lo escuchamos juntos Ya, ya, ahora tú me vas a ver mucho en PR Ha sido un EP... Oye, Carlos, toma un EP bien cabrón este para la calle Eso tiene que ser arte este cabrón Yo cuando escuché había un tema de él que era como... Era una flowbeat diferente Sí, sí, creo que era Ese tema está bien duro Pero era... era muy artístico, ¿sabes? Oye, no hay un tema en la parte de la tierra que va a salir como ese tema Wow Ningún tema... Y ahí fue cuando yo te dije... Oye, eso fue hace dos años yo Parte del calle Búscalo Las melodías tuyas son... súper catchy Pero eso está lejos, en verdad No, esto aquí está en la puñeta, en el culo, papi espetado ahí metido Ya tú sabes lo que es ahí En el monte por ahí para abajo con las cabras Aquí no nos mandan con pistolas, nos mandan con flechas Jaja ¿Qué? Cártel de Corea, señores Se está dando, se está dando, se está dando ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? O sea, ¿cuál es ese consejito exacto? Es que estamos ahora grabando este show Y tenemos un problemita Queremos poner música y no tenemos música Entonces queremos crear el álbum del cártel de Corea O sea, vamos a crear un álbum Y como que estamos en el joseo, ¿sabes? Está del blog Está de todo, ¿verdad? Ya en blog, ya está ahí, ya está ahí ready Cuéntame conmigo, 100% Ya está, ya, ya, ya Lo primero a andármelo, ¿no? No, 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 no Hay un video tuyo en Corea, yo no sé qué carajo Quiero ir a Corea, vamos a hacer un video en Corea Pero en Corea no hay hierba ¿Cómo que no hay hierba? Ahí no hay hierba, en Corea no hay hierba ¿Por qué? Ahí es como... Ahí te... ahí... eso está jodido Se jodieron los planes No le damos No le damos Yo me sacrifico No, 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 no Corea limpio Dos días, dos días ahí Se lo pensó, en verdad Pero mira, pero se va a sacrificar Eso estaría duro Dímelo a Anubis, loco ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Un placer Sí, sí Estamos activo ¿Te puede grabar? Para, dime ¿Qué está? Estamos activo, escuchando bachata No lo sabes Estoy ahí de vacaciones aquí en Puerto Rico Ahora te pusiste para el gym, cabrón No, no, estoy engordando Bajaste, no, bajaste ¿En serio? No, para el gym le estás dando tú Mira, mira el pecho a cero Mira, mira Pero estás fuerte, cabrón No, no, esto es... Ya mismo me voy a pegar bien en puta Brother, felicidades Que estoy viviendo en las redes ¿Verdad? Todo el movimiento orgánico Que están dando ahí Qué duros los temas Qué duros Eso ya es... Una sorpresa bien cabrón ahora Exclusivo ahí Polianos loco ¿Cuál es la sorpresa? Me voy a pagar el mundo Con el gym y el IBU ¿Quién sale? ¿Quién sale? Igual este vlog no va a salir ya Esto sale en par de semanas Un mes ¿Qué falta? Falta para arriba Ah, vale, vale, vale Yo pensé que salía en dos semanas ¿Verdad? Ah, vale, vale ¿Qué viste? ¿A grabar? Sí, sí Yo salí con el tema original Y ellos hicieron mi corillo El Isaac Club El Isaac Records El Isaac Records Estás rompiendo, estás rompiendo Qué duro Qué duro Qué duro El Isaac, señores Rompiendo para que vean a los artistas Eso del futuro Real C-Shorts El short content ¿Qué haces con el growth de la audiencia? Como que eso te impulsa engagement en otras plataformas a la misma vez, ¿verdad? A las plataformas digitales ¿Por qué? Me estás pidiendo ya código muy... Ya no puedo hablarte de esos códigos, así de fácil ¿Es sí o no? No, pregúntame una vez más ¿Qué hago con él? ¿Eso me olvidó? ¿Viste? Ni ella sabe lo que pregunté y voy a yo responder Dale tu Instagram a todos los seguidores que van a estar con... Reina Dian Corillón Reina Dian Reina Lian y Reina con griega Reina Lian Hoy rompimos con la reina Necesitaban mujeres bellas, ver mujeres que eso Solo ven penes, mis seguidores Solo me ven hombres y los hombres lo que solo ven es penes ¿Por qué? Pues en mi canal ¿Y por qué? Porque no... ¿Por qué ese es tu público? Tengo muchos hombres, no sé por qué O sea, en mi canal me han salido muchos artistas, mucha gente Pero son hombres la mayoría Se necesitan ver mujeres bellas como tú Rompí, rompí Por eso estamos aquí Rompiste, rompiste Un placer, mi amor Un placer, Santiago Los veo, mi amor Te veo ahora ahí ¿Tú vas para adentro? Sí, sí No, no, no Necesitábamos a U-Boss Uf Uf Adés rompe Adés tiene el cabrón slow Ah, no, no, no No, no Era Adés Era Mickey, era Mickey, era Mickey, uh Era Mickey, uh Miran 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 Bueno, vamos a limpiar el plano porque vamos a mover la grúa ahora para este lado Dale ahí Mickey No, 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 no te preocupes Mickey ¿Todo bien? Cuidado, cuidado, cuidado Viste que la cámara no está bien Así sí, tú sí estás saliendo en todos mis videos Pero eso hace un favor saliendo Le va a gustar a los seguidores que salgan ahí Que salgan mujeres bellas, es lo que quieren ver ¿Después no puedo tirar los fotos contigo? Mi hermano voy a ver tu contenido Dame yo te la tiro Pero al revés para que la luz te dé para acá Tiene que estar para acá Se la voy a enviar a mi hermano Quieres acercarnos los dos Uno, dos y tres Se la voy a enviar ahora mi hermano Le diste sí, gracias, gracias Sí ¿Dónde está Jesús? Mira este cabrón lo graba todo, es un duro Estamos en el camerino de un C, así es un camerino de un C Estamos con un yambul ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No sé qué de yogur? Yogur con fresa Pero comí todo, mala mía ¿Y ya? ¿Tienes? No, no tienes que editar porque yo no puedo salir a editar esto No, no No, 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 no Tranquilo que en la cara de Jesús En el algoritmo tiene un pan Pero si sale automáticamente te pierdes la página Te cambia el paso, era automáticamente tu cuenta No, me jodí, me jodí Espera, tú ya estabas en dieta, ¿verdad? Sí, pero a veces la hago, a veces no la hago ¿Por qué? Somos iguales Yo leo esto y veo todo lo que tienes así Se van, me voy a comer Sí, no, ¿qué estabas mirando ahora? Las calorías, me vas a decir Sí No, tú no puedes mirar la cabeza Lo único que tienes que mirar son los ingredientes El párrafo este ahí que tiene un testamento aquí a la Biblia Mira ahí, mira ahí, a churriete de eso, bro Cómetelo, cómetelo No, 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 estoy intentando no comer dulce Que he estado con dolor de estómago por los munchies ¿No has abusado de la carne frita? No, 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 por los munchies, los munchies ¿Quieres comer? ¿Has comido del camarino dulce? ¿Sabes? Comida en el camarino, para el contenido Para el contenido Para el contenido Hay que aprovechar, nosotros vinimos a ver a Jesús Pero daba el caso que nos trajo a un sitio, una factoría de contenido Y gracias a eso estamos aquí con la próxima futura estrella Estamos aquí grabando contenido Que cabrón, me siento cabrón que dijiste eso Es verdad, es verdad Sí, pero tú llevas cantando desde chamaquitos, chamaquitos Desde los 13 años, escribiendo ahí, escribiendo ahí Más de copiar en la pizarra, escribía canciones Qué duro ¿Y cuál fue como aquí la primera canción que escribiste? ¿De qué trataba? Un freestyle Yo estaba rapiendo cualquier cosa Estaba mezclando Haití con Haití Ah, qué es, por ahí se empieza Estaba haciendo barra ahí Entonces le enseñaron pa' ir a mí a la escuela Y yo le dije a Cho, mi soñita estaba en Freestyle Mania A Cho, ahí mismo se me arribaron en la cara Tu era una mierda, cabrón ¿Qué te era una mierda? ¿Le dieron así? Así mismo A los 6 meses Sus amigos son muy malos A los 6 meses Vieron que verme en Freestyle Mania a los 6 meses A los 6 meses A los 6 meses Te vieron rompiendo ahí en Freestyle Mania Ah, y eso es el principio que era un chamatito, me entiendes Y después de un par de meses más VPC Claro, sí Lo aplicamos, lo aplicamos Tú sabes, la vida le cambia a uno Después uno sale en esa plataforma En esos tiempos, pues Penny Penny estaba bien prendido Con los chamatitos Con la página Sí Y a eso era ya tú sabes Tú salías en esa página Y tú era otra cosa Y todo el mundo empezó a tratar diferente Un día para otro Qué duro La gente cambió Todo el mundo cambió Y yo me di cuenta, ¿me entiendes? Del poder que tiene la pauta, ¿me entiendes? No se puede perder en esa vienda No, pero tú ahora Como que el último año Te ha cambiado mucho la vida, ¿o no? He tenido mis luchas, en verdad Claro Pero muchas Ya te reconoce mucha gente Claro, gracias a Dios Y ya está a un nivel A lo callado ahí está internacional Estamos trabajando para seguir Y nace un proceso A la vida está llevada Pero después tiende a seguir para adelante Y no quitarse Voy a repetir lo mismo de adelante de antes ¿No entiendes? Un artista que me gusta El tema ese de Sigue Contigo Que pusieron mi voz ahí Y ese chamaquito ¿Cuántos años tiene? Tengo 16 Tengo 16 No, yo pienso saber el tema Eso lo quiero reaccionar contigo junto Y otra cosa es que a veces No puedo ni hablar bien coreano Ah, no lo puedo grabar entonces Sí, sí, claro Lo puedo grabar Pero te estoy diciendo Que a mí me dio una úlcera en el estómago Y eso me limitó mucho hasta para hablar A veces Se me ve el aire bien rápido Los nervios me reaccionan ¿No entiendes? Sí Y cabrón Eso es algo que no es como cualquiera O sea, ahora estás pasando por momentos difíciles No, desde Te puedo decir desde hace Llevo años ya así con eso Que yo me acostumbré Y pues es cuestión de seguir pa'lante así con eso Ha sido una lucha en verdad Me limitaba hasta para hacer música Me ha limitado para hacer party Pero cuando yo sí sigo pa'lante en verdad No, yo no sabía eso Ha pasado por algo difícil y estás pasando por luego El mundo tiene sus luchas Me va a preguntarle Me va a caerle Ya me he preguntado y voy pa'lante Amén, amén Respect, respect El Young Vlog, señores Yo sin querer grabé una entrevista y todo ¿Tú sabes espontáneo como tiene que ser? Es que yo soy malo con las entrevistas brother Lo de tener ahí como que hay que preguntarte tal Y después sentarme en una entrevista a lo mejor con alguien Pensando en cómo crear controversia Como que no va conmigo Yo soy más de Yo como que me gusta sentarme y estar aquí Y hablar y preguntarle cosas Porque yo tengo curiosidad Cosas que a la gente le interesan sin tener que buscarle el mall Sí, sí, sí Porque tengo curiosidad de ti, ¿sabes? Le estoy preguntando mil cosas hoy al pobre No lo suelto al Young Vlog El estilo que tú traes ahí de música Es un flow como que súper diferente brother Que no es el típico reggaeton El típico trap Porque es música muy avanzada Cómo tú sacas esos conceptos, esas ideas Yo siempre escuché música diferente Siempre escuché cosas Escuchaba lo que escuchaba el mundo, ¿me entiendes? Escuchaba siempre La música me ponía mi mind Pero era la música bien diferente Y se dice, ¿verdad? Que lo que tú absorbes Si, es que se nota Todo lo que tú escuchas Todo lo que tú ves Y de chamaquito pues Yo siempre tuve como que esa Esa costumbre de consumir contenido diferente Diferente Y eso me hizo, ¿verdad? Que duro Desarrollé una creatividad diferente Y estos días entonces que estás escuchando Bueno Cachándole los códigos Es que yo no entiendo por decir que yo no me copio Yo me inspiro No, digo, sí, sí, sí Y en verdad, te voy a ver claro Mi inspiración mayor fue el Moral ¿Moral? Yo no te voy a mentir O sea... Moral de España Y el Benny y el Benny Junior Esos son unos duros Pero es un proceso coreano, ¿verdad? Sí, ¿no? Y todavía falta más Sí, ¿no? Yo también estoy en un proceso En el joseo Estoy en el joseo Y al blog Todo el mundo está en su huerta Todo el mundo quiere comer, ¿me entiendes? Oye, pero adivínate, ¿cuántos años yo tengo? Adivina 20 20 Es que yo te hago joven porque sé que eres joven 20, no 19 de primavera 19 19 19 19 En primavera 19 de primavera O sea que yo llevo viviendo 19 de primavera Ah Sí, eso es un dicho, un dicho aquí Ah, 19 años Sí, sí Loco Está yo joven y con disciplina, el young blog ¿Y ya grabaste tu parte? Bueno, en el video no, pero el tema ¿Cuándo sale el tema? No tenemos fecha todos los días Tú sabes que eso de las fechas es un tema complicado Sí, sí Eso lo dejamos ready para cuando salga el tema, zumbamos el blog ahí Chayo, es eso de esto, estamos trabajando muy duro Nos estás haciendo trabajar muy duro Tienen que subir la cláusula, Jesús Bueno, a ver, tú eres coreano, papi, oíste Tú la tienes, cabrón Gracias, brother Yo te veía y yo no me imaginaba que tú ibas a reaccionar a la fe Yo me reía viendo tu contenido No, pero ahora se viene el contenido duro Que yo voy a estar ya viajando más con los artistas Estamos ahí ahora, empezando como tiene que ser Pero no lo dejan salir de Corea ahora ¿Cómo, cómo? No lo dejan salir de Corea No, si no, dejan así No, 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 ahora sí, ahora sí me dejan ¿Qué fue a usted? ¿Defensa propia? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se llama? El cartel El cartel de Corea 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 ¿Qué tipo de mujeres te gusta a ti? ¿Qué tipo de mujeres te gusta a ti? Estamos grabando Hájalo La que me guste en verdad Yo no tengo especificación en verdad Si te soy sincero Eso depende mucho de mi mood Tú te dejas llevar por el flow, por el mood. Hoy me dio con esta, otro día me dio con la otra, ¿me entiendes? Así, así es fácil. Hoy me dio con una morena, tal, y tal. Después otro día te voy, ¡pam! Con una maquita, con una coreana, ¿me entiendes? Pero entonces tú estás ahí cambiando novia cada día. ¡No! Eres de ese flow, eres de ese flow. Eres del flow de una, una largo o varias corto. Yo soy emocional. Varios largos. Varios largos, varios largos. ¿Como que estar con esa persona para un tiempito? Sí, largo, ahí como años con una persona. Como que de uno en uno. O a lo mejor una semana con cien, a lo mejor. No, yo no puedo, macho, no puedo estar con un montón de mujeres así. Pero cada semana una o cada dos semanas una. ¿Cien o una para cien años? Quisiera yo. Quisiera que esa una para cien años exista. Yo quisiera que aparezca ahí, que caiga del cielo, pero está difícil. Te siguen muchas babies, ¿no? A lo callado ahí. Pues sí, mira que sí. Es que tiene su flowcito ahí. Se ve que tiene las babies ahí. No, no, no. Es que hay flow. Sí. Ahí habrá a Jack Meyer que aprende español. ¿Jack Meyer? ¿Estás oído? Sí, sí. Oíste, yo pensaba que tu hija que papá es R. No, no. Yo vivo en Corea. Mi casa está en Corea. Qué duro. No, pero cuando era bebé me crié en las Islas de Canarias. Por eso se habla español. Oh, ya, ya, ya. Y después estoy viviendo en Corea y después conocí el reggaetón. Uy, te cambió la vida el reggaetón, le cambió la vida en cualquiera. Sí, ahora estoy en Puerto Rico hablando con Anubi, chachos, tuve el placer, rompió. Estamos activos, hay bendiciones. Bienvenido, igualmente. Bienvenido siempre acá. Sí, sí, un placer, nos estamos viendo ahí. Se ve por ahí. Gracias por ver el video.